En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de la serie de ejercicios propuestos para ecuaciones diferenciales mediante el método de separación de variable. Este y otros vídeos los pueden encontrar en tareasplus.com Bueno, recordemos que para solucionar estas ecuaciones diferenciales mediante separación de variables tenemos que seguir tres sencillos pasos. Primero separamos variables con todo y sus diferenciales. Después, en el segundo paso, integramos. Y después, en el tercer paso, vamos a verificar la ecuación diferencial con la solución que hemos hallado. Son tres sencillos pasos. Recuerden, separar variables, integrar y verificar. SIP. En esto lo podemos resumir. Bueno, primero que todo, vamos a seguir el primer paso. Separemos las variables y llevémosla a una ecuación semejante a esta. Entonces tenemos que 5xy de y de x. Si pasamos la x al otro lado a restar, tendríamos la x a ese lado. Luego pasemos este 5xy a dividir y tendríamos dy de x igual a menos y sobre 5xy. Luego acá se simplifica esta y con esta y y tendríamos que dy de x sería igual a menos 1 sobre 5x. dx. Luego, si pasamos el diferencial de x al otro lado, tendríamos que dy de x sería igual a menos 1 sobre 5x por dx. Luego, acá ya hemos terminado el primer paso. Por consiguiente, vamos a seguir con el segundo paso. Como podemos ver, esta ecuación cumple la igualdad de separación de variables. Simplemente que tenemos que pasar este diferencial a sumar acá y ya nos daría igual a 0. Lo dejamos así porque vamos a integrar y así resulta mucho más sencillo. Entonces, en el segundo paso que es integrar, tendríamos que la integral de y sería igual a la integral de menos 1 quinto por 1 sobre x, diferencial de x. A este lado tendríamos que la integral de y sería y y al otro lado tendríamos que, sacando el menos 1 quinto como constante, tendríamos la integral de 1 sobre x de x. Entonces así tendríamos que y es igual a menos 1 quinto de la integral de 1 sobre x que es logaritmo natural de x. Recordemos que cuando estamos haciendo integrales indefinidas, nos da una constante, pero acá vamos a generar ambas constantes a un lado de la igualdad. Esto nos permite simplificar mucho más la ecuación y no le cambia nada porque simplemente estamos sumando las dos constantes. Bueno, después de tener nuestra solución procedemos con el tercer paso y es que vamos a verificar que la función que hemos hallado cumple con la ecuación diferencial que nos han pedido resolver. Entonces, en la ecuación diferencial tenemos que 5 por x por y por diferencial de x más y tiene que ser igual a 0. De aquí tenemos y y nos falta el de y que es la derivada con respecto a x. Entonces, procedamos derivando con respecto a x a y. Tendríamos que menos 1 quinto que sale como constante por la derivada del logaritmo natural de x que es 1 sobre x más la derivada de una constante que es igual a 0. Entonces tendríamos que y' es igual a menos 1 sobre 5x. Luego, reemplazando nuestra ecuación diferencial tendríamos que 5x por y y y es menos 1 quinto del logaritmo natural de x más la constante por el diferencial de x y el diferencial de x es menos 1 sobre 5x más y y que es y menos 1 quinto del logaritmo natural de x más la constante. Todo esto igualado a 0. Bueno, como podemos notar 5x se simplifica con 5x. Luego, acá tenemos este menos 1 nos quedaría menos y que es menos 1 quinto del logaritmo natural de x más la constante más y que es menos 1 quinto del logaritmo natural de x más la constante. luego acá podemos ver que tenemos a y y acá tenemos a y pero acá tenemos menos y y acá tenemos más y esto como resultado nos va a dar igual a 0 ahora recordemos son tres sencillos pasos para resolver las ecuaciones diferenciales mediante el método de separación de variables primero separamos variables luego integramos y tres verificamos zip como lo hemos resumido en este ejercicio también es importante aclarar que la solución que hemos hallado es para una familia de funciones eso quiere decir que le podemos dar infinitos valores a la constante c y podemos tener diferentes funciones que nos cumplen con la ecuación diferencial con esto entonces hemos terminado los invitamos a ver los demás ejercicios de la serie de ejercicios propuestos de ecuaciones diferenciables mediante separación de variables que los pueden encontrar en tareas plus punto com y Gracias.